Hemos hablado ya desde el inicio del programa de lo que provocó la decisión de seis de los once consejeros integrantes del Consejo General del INE de posponer la realización de la consulta de revocación del mandato en tanto no se aclare qué va a suceder con el presupuesto que el Instituto tiene destinado a ese fin. Y bueno, toda clase de reacciones, ya les hemos dado cuenta de varias de ellas, pero vamos a platicar ahora con Javier Martín Reyes, abogado y politólogo, respecto de esta decisión y la posible impugnación ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo estás, Javier Martín? Hola, ¿qué tal, Pascal? Pues con el gusto de saludarte siempre a ti y a todos los de hoy. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Oye, pues ¿cómo ves lo que provocó esta decisión? Quizá primero te preguntaría, ¿está entre las facultades del Instituto Nacional Electoral tomar, así sea por mayoría en su Consejo General, una decisión de este tipo? Sí, Pascal, mira, yo lo que te diría es, a lo imposible nadie está obligado. Hay un dato duro y es que todos los derechos, los derechos de participación política, como sería el caso de la revocación de mandato, el derecho a la vida, la salud, nos cuestan, ¿no? Si queremos garantizar el derecho a la salud, necesitamos hospitales que cuestan. Si queremos garantizar el derecho a la educación, necesitamos escuelas que también cuestan. Si queremos garantizar el derecho a votar en una revocación de mandato, necesitamos, como necesitamos en las otras elecciones, organización electoral, capacitadores electorales, cajillas y otro tipo de gastos. Estamos en una situación también, Pascal, que hay que decirlo, es extrema. Es decir, la Cámara de Diputados no le dio un solo peso al INE para poder organizar este ejercicio, ¿no? Y las estimaciones más conservadoras que tiene, digamos, el INE son algo así como 3.800 millones de pesos que se necesitan para poder organizar la revocación. En buena medida, Pascal, porque fue la propia Cámara de Diputados y el Senado quienes pusieron estándares muy altos, ¿no? Digamos, la revocación de mandato tiene que tener la misma calidad, el mismo número de casillas y las mismas medidas de seguridad en un proceso electoral federal. Por esto, creo que el INE recurrió de manera muy oportuna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo espero eventualmente, Pascal, cuando se resuelva esta controversia constitucional que se presentó, que la Corte diga con todas sus letras que la Cámara de Diputados pues no puede hacer lo que quiera con el presupuesto y que si ya se aprobó en el propio Poder Legislativo un ejercicio de revocación de mandato con esos estándares, se tiene que dar y justificar un presupuesto adecuado. Ahí lo único que pasó, Pascal, es que el INE solicitó una suspensión provisional, ¿no? Y esta fue negada por un ministro, por Juan Luis González Alcántara Carrancá, con un argumento que creo que tiene sus problemas, pero que al mismo tiempo tiene sus razones, y es que, dijo el ministro, en este momento no se sabe si va a haber o no va a haber revocación de mandato. Sí, dice, no se ha violado ningún derecho porque todavía no está claro si va a haber revocación. Exacto, lo que dice el ministro es, como todavía no sabemos, no te puedo dar la suspensión porque todavía no hay una afectación a la autonomía, ¿no? Si se llegaran a juntar las firmas, Pascal, yo sí esperaría, uno, que la Corte en efecto pueda dar la suspensión y sobre todo yo te diría, ojalá la Corte pueda resolver este asunto lo antes posible. Si es así, y al INE le dan la razón, seguramente el efecto, Pascal, tendría que ser que se ordenen a la Cámara de Diputados que haga los ajustes necesarios para poder dar un presupuesto suficiente, y en ese caso, Pascal, yo estoy convencido de que el INE organizará la revocación de mandato lo mejor que se pueda y cumpliendo los estándares constitucionales y legales, porque siempre ha hecho así su trabajo. La otra vía que está disponible y que también hay que tenerla presente, y ya la apuntabas, es una posible impugnación ante el Tribunal Electoral, aunque este es un asunto que ya está en la cancha de la Corte, hay que recordar que cualquier decisión que tome el Tribunal Electoral prácticamente puede ser recurrida por los partidos políticos ante el Tribunal Electoral, ¿no? Y aunque teóricamente el Tribunal Electoral podría revocar este acuerdo, esa es una posibilidad que está ahí sobre la mesa, yo tengo la impresión que por prudencia y por el hecho de que esto está en la cancha de la Corte, quizá el Tribunal Electoral tendría que ser deferente, ¿no?, con la determinación que haya tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre todo, Pascal, creo que lo que necesitamos es que se resuelva esa controversia. ¿Qué podría decir el Tribunal Electoral? Como esto está en la cancha de la Corte, ¿me abstengo de pronunciarme algo así? Pues mira, creo que podría decir varias cosas, la primera es que podría tratar de esperar a la asistencia de la Corte, digamos, no hay nada, digamos, en la normativa ni en la práctica del Tribunal Electoral que lo obliga a resolver de manera inmediata esta. Hay una segunda cuestión que es precisamente la que tú apuntas, ¿no? En la medida en que esta es una controversia relacionada con el... O sea, porque es el problema de cómo, ¿no? Esto está relacionado con el ejercicio del presupuesto que tiene asignado el Instituto Nacional Electoral, y eso no es algo que esté en la competencia del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se ha metido en algunas cosas presupuestarias, pero con autoridades locales, fundamentalmente. Nunca le ha ordenado al Congreso de la Unión, ¿no?, que le dé o no le dé presupuesto al INE, porque eso es algo que le toca ver. Yo recuerdo, perdón que te interrumpa, pero ahora que lo mencionabas, recuerdo que ha habido algunos estados a los que la legislatura local no le ha dado al OPL, es decir, al Organismo Público Local Electoral, el presupuesto suficiente. ¿Estos temas han pasado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sí, exactamente, Pascal. Y yo te diría, un poco ahí la lógica del Tribunal Electoral ha sido que, en la medida en que los soples no pueden acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni cuentan con otra vía, es que el Tribunal Electoral ha decidido entrarle a esos asuntos de autoridades electorales locales, ¿no? En el caso del del INE, creo que es diferente, porque ahí sí la misma Constitución le da la facultad de presentar controversias constitucionales. Y la vía idónea es la que ya presentó el INE, que es ante la Suprema Corte, y ahí creo que el Tribunal Electoral tendría que, de nueva cuenta, reconocer que el fondo del asunto es un tema presupuestal que sí le toca a la Corte, que es diferente a lo que le ha pasado a los soples, porque tienes toda la razón, ahí están esos precedentes locales, ¿no? Pero aún así, Pascal, creo que hay una tercera alternativa, y es que el Tribunal Electoral le entra al asunto diciendo que esto no necesariamente está directamente relacionado con la controversia, que es un tema, digamos, ¿no?, de posponer un ejercicio de participación democrática, y quizá ahí sí podríamos ver una sentencia del Tribunal Electoral. En ese caso, Pascal, creo que lo que podríamos, o el riesgo que tendríamos, es que esto se termine en un, digamos, en una suerte de galimatías judicial, ¿no?, con impugnaciones ante la Corte con un lado, con intentos de suspensión por otra parte, eventualmente una resolución de la Corte, y al mismo tiempo una participación del Tribunal Electoral. Y creo que ahí el riesgo que se correría, por eso creo que ahí el Tribunal Electoral tendría que ser muy prudente, es que eventualmente haya posibles sentencias contradictorias entre la Corte y el Tribunal Electoral, y yo creo que ese sería un mal escenario, porque ahorita lo que más se necesita, Pascal, pues es simple y sencillamente tener claridad, ¿no?, y que la Corte diga si se necesita ampliar o no ampliar, y después el INE tenga esa certeza de con cuántos recursos cuenta para organizar en su caso la revocación de mandatos, y se llega, por supuesto, a ese 3% que exige la Constitución y la ley. Pues siempre un gusto conversar contigo, Javier Martín Reyes, te mando un gran abrazo. Te mando un abrazo muy fuerte de vuelta, Pascal. Gracias, muy amable.